y bueno muy bien voy a comenzar bueno mi nombre es janina pensky como ya me presentaron y voy a hacer ahora una presentación sobre la implementación de la política del contacto de abusos que se implementó hace poco ahí está muy bien bueno para los que no saben en mayo de este año es que se implementó esta política de validación del contacto de abuso que fue aprobada por la comunidad del ámbito qué quiere decir esto cuando en el juiz se busca información sobre un bloque por ejemplo como vemos acá se muestra bueno información asociada a eso sobre la organización y siempre tienen asociado un contacto de abuso que aparece acá y sobre ese contacto de abuso tenemos tenemos información como ser el nombre en la dirección de correo entre otras cosas entonces qué es lo que hace esta política exige a los contactos de abuso de todos los bloques de direcciones ip y asn que tengan las casillas de correo validadas monitoreadas entre otras características qué quiere decir que un contacto esté validado es que asegura conocer el procedimiento y las políticas del acnic y que bueno realizó la valida la validación de su mail a través del ámbito bueno con respecto a la implementación el desarrollo para poder hacer esta implementación empezó en julio del 2020 y de alguna forma se implementó en mayo del 2021 en qué consiste bueno en primer lugar comenzamos con una campaña de comunicación sobre lo importante de mantener los contactos actualizados se informó sobre esto después lo que se hizo fue que se envió un mail directo le llamamos que es un mail a todos los contactos del sistema que para que validen justamente su correo su correo electrónico para que validen su cuenta de esa forma luego se envió lo que llamamos un mail escalado que sería de una organización que tiene un contacto de abuso que aún no fue validado se les manda un correo a todos los otros contactos de la organización o sea una organización para los que no saben tienen distintos tipos de contactos uno es el contacto de abuso que les expliqué pero después también hay un contacto técnico que puede gestionar los bloques y entre otros contactos de facturación de membresía lo que hacemos ahí es mandar un mail a todo el resto de contactos que tenemos de esa organización avisándoles que su contacto de abuso debe validar su cuenta así después lo que hicimos fueron ciclos de varios este de varias veces que enviamos este mail directo al contacto que no tiene validado su cuenta y el mail escalado al resto de los contactos esto lo hicimos varias veces de hecho es en la etapa que estamos actualmente que se están enviando estos correos me imagino que varios los habrán recibido varios habrán validado la cuenta y bueno otros no qué es lo que pasa con los que no en noviembre más o menos comenzarán este algunas restricciones en milagnic la idea es hacer un llamado de atención para para que puedan solucionar la validación de su cuenta que puedan validar su cuenta lo que es importante es que si bien se restringen algunas funcionalidades en milagnic las cosas importantes como ser el bueno justamente si quieren hacer el cambio de contacto se va a poder hacer también pues se puede ver el contrato y hacer el pago también este a nivel de facturación eso queda que valía queda este habilitado pero bueno la idea es hacer un llamado de atención después la siguiente instancia vamos a empezar a hacer una serie de llamados intentar llamados telefónicos para poder advertirles nuevamente de esta situación y bueno finalmente o sea si continúa este incumplimiento entraría en el proceso de revocación la idea como siempre es que sea un proceso gradual internamente definimos este proceso lo más lo más amigable posible la idea no es recuperar recursos bajo ninguna circunstancia sino este ayudar al cumplimiento de la política y a que las organizaciones puedan validar su contacto de abuso bien algunos resultados hasta ahora que hemos visto desde la implementación bien aquí podemos ver un poco el comportamiento de bueno de lo que ha sido la validación empezamos en mayo que teníamos 3210 contactos abuso que bueno no se validaron porque fue como comenzó y vamos viendo el comportamiento de con esto serían los contactos de abuso no validados vemos claramente cada acá cada escalón sería el envío de cada correo electrónico que ha sido cada 15 días una vez el directo una vez el escalado vemos claramente el comportamiento de los contactos variados con estos escalones que se dan cada vez que se envió un correo vemos que ha sido efectivo sin embargo este escalón cada vez ha ido disminuyendo o sea cada vez son menos efectivos los correos que se van mandando y hace poco mandamos un correo que aparece acá en rojo tratando de hacer un llamado de atención un poco más importante directamente a las organizaciones que todavía tienen contactos de abuso no validados y bueno acá se vuelve a pronunciar un poquito más el escalón así que vemos que funciona un poquito más también este este llamado de atención hasta el día de hoy tenemos un 81 por ciento de contactos validados vemos también a nivel de organizaciones como decía cada organización tiene un contacto abuso pero lo que puede pasar también es que un contacto abuso sea un contacto sea contacto abuso de dos organizaciones entonces acá lo que vemos es el comportamiento otro también de la validación del contacto abuso pero a nivel de organizaciones es prácticamente similar pero bueno es un poquito menor las cantidades por eso lo mismo porque en verdad un contacto abuso puede estar de dos organizaciones distintas bien ahora vamos a ver un poco también sobre los recursos que tienen un contacto abuso no validado cuáles son o sea vemos que una organización puede tener más de un recurso distinto o sea en general sea que una organización puede tener ipv4 y ipv6 y asn entonces de la cantidad de recursos que tienen un contacto abuso no validado vemos que el 80 por ciento son de asn un 67 por ciento es de ipv6 y un 68 por ciento tienen ipv4 bien ahora un poco también a nivel de ip es o sea estamos hablando que tenemos una cantidad de organizaciones que no han validado el contacto abuso la idea es ver cuántas ipv tienen esas organizaciones o sea que están con el contacto de abuso sin validar al día de hoy tenemos 11 millones más o menos de direcciones ipv4 que tienen en el contacto de abuso sin variar si bien parecería un grande la noticia buena de esto es que de 185 millones de direcciones ip que ha asignado el amnic el 93 94 casi por ciento de todas esas direcciones ip ya fueron validadas este 6 por ciento es lo que falta validar bien de ese 6 por ciento el 5 con 7 por ciento se concentra solamente en 25 organizaciones o sea que de las de los 11 millones de direcciones ipv4 que tiene el contacto de abuso sin variar más o menos el 10 millones o sea la gran mayoría se concentra en 25 organizaciones el restante serían las otras 363 pero bueno la buena noticia es que si bien son muchas direcciones ipv4 la gestión para para poder validar la mayoría de ipv4 está en 25 organizaciones bueno obviamente todo lo que es implementación de políticas se hace tanto a nivel del acmic como de los otros este nirs y bueno acá los la información sobre los datos del registro br acá se ve el comportamiento también acá ellos muestran los contactos de abuso valía valiados vemos que ha ido incrementando el porcentaje que actualmente está en 76 por casi 67 por ciento de organizaciones con contactos validados en eñar en méxico también han alcanzado un 69 por ciento de organizaciones con contactos validados así que bueno vemos que por ahora si bien queda trabajo por hacer porque ese restante también es vemos que este bastante más de la mitad sea validado ahora bien quería colaborar con las organizaciones que aún no han validado su contacto de abuso bueno cómo hacerlo si hoy ingresan a mi aparece bueno contactos no validados si hacen clic en validar cuenta o cavitar restricciones nos va a llevar directamente a su perfil o bueno o pueden ir directamente a su perfil como quieran una vez en su perfil tienen dos opciones la primera opción es que es la más fácil enviar un mail de validación de cuenta hacen clic en ese botón y ahí les va a llegar un correo electrónico con ese enlace hacen clic en ese enlace y los va a llevar a una landing page que aparece esto diciendo que bueno ustedes monitorizan regularmente su casilla de correo responde al contacto abuso entre otras cosas bueno hacen clic en el leído y acepto de las condiciones bueno ahí les aparece la notificación que su contacto ha sido validado correctamente y bueno eso sería una opción la segunda opción es hacer clic en cambiar el correo de su cuenta esto se puede dar que capaz que no tienen acceso a ese correo entonces bueno simplemente pueden cambiar el correo que tienen asociado acá les lleva a esta pantalla y bueno acá ingresan el correo alternativo que quieren agregar hacen clic en agregar y bueno ahí les va a aparecer el correo que agregaron acá y van a tener que volver a hacer los mismos pasos de arriba de enviar el correo de validación porque obviamente también van a tener que validar a esta nueva cuenta que agregan entonces mandan el mail de validación les va a llegar el correo hacen clic en el enlace van a landing page y hacen clic en que aceptan las condiciones y ahí les va a aparecer como que ya está variado y ahí lo marcan como primario y ya queda solucionado así que bueno la idea como les decíamos es colaborar con mantener una base de datos legítima que sea de uso para la comunidad y también colaborar con el cumplimiento de las políticas que la comunidad así que bueno eso sería un resumen de la implementación y bueno quedo atento a las preguntas que quieren hacer ahora y también dejo el correo para las que quieran hacer después gracias muchas gracias y anina alfredo o gerardo tenemos alguna pregunta en el q&a para ya nina no no tenemos nada en el q&a hay una mano levantada de jordi no sé si tenemos tiempo jordi tenés un minuto nada muy rápido primero de todo como autor de la propuesta que tanto costó sacar adelante felicitaciones a modo de anécdota creo recordar que ipnic que también tiene implementada la misma propuesta tardó aproximadamente un año en llegar al 80% con lo cual en cinco meses llegar al 80% es un récord maravilloso y creíamos que iba a ser más costoso y la pregunta en realidad es vi un vídeo que me sorprendió y no entendí creo que mandé un email o quizás al final no lo mandé preguntando por el tema que parecía que decía que os tenía que escribir a otro correo para validar el contacto de abuso y no entendí muy bien eso no y no me cuadra con la presentación que has hecho ahora pero en el vídeo dice básicamente eso que para validar el contacto de abusos tiene que enviar un email para tal cual no sé qué es lo que viste jordi pero es raro porque en general ese vídeo la verdad que nos han hecho consultas y mandamos el vídeo y en general quedaba como súper explicativo con eso pero mandarme específico no sé dije voy a esperar a que se presentó el tema porque no lo comprendía nada más eso muchas gracias no hay nada no